¿Tiene sentido lanzar una pequeña oferta a bajo precio en un mercado en la que la inflación y el coste de vida está por las nubes? ¿Es rentable para tu negocio? Pues sí. Y justo en este episodio vamos a hablar de por qué tienes que crear una microoferta si quieres cambiar la dinámica de los resultados de tu negocio y cómo hacerlo de manera estratégica, porque no es bajar los precios por bajar. Así que echámano papel y boli porque este episodio 126 del podcast Strategic Mentor tiene miga. ¿Microoferta a macrobeneficios? ¿Realmente salir al mercado con una oferta pequeña es rentable? Por lo visto parece que sí. Y eso es justamente lo que le quiero preguntar hoy a Fran Escipión. Bueno, concretamente, ¿cómo se crea una microoferta con la que atraigas clientes de forma previsible mes a mes y qué beneficios tiene para tu negocio? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. Aquí seguimos con el segundo episodio, la segunda parte, digamos, de la microoferta porque es interesante, ¿no? Pensar en esta estrategia para tu negocio en un contexto complicado. Cuéntame un poco por qué, bueno, lo hablamos en el episodio anterior, pero para actualizarnos un poco y por qué hay que crear una microoferta. ¿Cuál es la razón de peso? Ok, la razón de peso es poder identificar las personas activas y las personas que compran, que compran para encontrar respuestas a sus problemas y obviamente va a ser más fácil luego escalar estas personas hacia tu servicio premium que unos curiosos cuyo único propósito es encontrar información gratuita y nunca han querido trabajar con nadie porque piensan que ellos solos van a poder conseguir los resultados. Que les van a poder conseguir los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el porqué. Pero quizás, si me permites, voy a enfocar lo que es la pregunta de la ciudad. ¿Cuáles son los distintos elementos que compone un buen funnel de microoferta? Porque obviamente hay distintos elementos que justifiquen que al final sacar esta microoferta es interesante y rentable. Bueno, primero y antes de nada tienes que crear esta microoferta. Y la microoferta no deja de ser un aperitivo persuasivo, un curso pequeño de no más de siete días. Cuyo propósito es generar resultados a corto plazo. ¿Ok? A partir de ahí, pues, es un funnel que trabaja con upsells, bumps y downsell. ¿Ok? El bumps que es, es una vez que has tomado la decisión de comprar este curso. Y la vas a tomar muy fácil porque el precio de la oferta, de la microoferta base, va a ser muy, muy barato. Pues tienes la opción de añadir cosas a tu carrito de la compra. Uno o dos bumps, un upsell y luego un downsell para los que no dicen que no. Con lo cual, como puedes ver ya en lo que es el front, en la parte visible de este funnel, ya vas a recuperar mucho más que el precio de tu oferta. Y ahí puedes trabajar con una microoferta a tres o cinco euros y vender bumps de siete, diecisiete, upsells de noventa y siete y downsells de cuarenta y siete. Todo esto encaja y obviamente no todas las personas van a activar estas opciones, pero estas opciones van a incrementar lo que es el ticket medio. Y sobre todo, como he explicado en el episodio anterior, una buena microoferta siempre viene de la mano de una gran oferta premium. Y tendrás que ir midiendo el número de personas y de clientes micro que necesitas para generar un cliente premium. Y ahí de nuevo existe un benchmark promedio que compartimos en el training y no lo voy a desvelar. Todos aquellos que están interesados en conocer este benchmark, esta métrica, la van a encontrar en nuestro training de la microoferta. Pero lo mejor no es utilizar benchmark genéricos, sino validarlos en tu propio sector, en tu propio país y con tu propia oferta. Porque, por ejemplo, en España tenemos a muchos coach, pero en función de lo que es la propuesta, el cliente ideal y la estrategia de posicionamiento, pues es probable que dos coaches que operan la misma temática, por ejemplo, la autoestima para mujer, van a tener resultados completamente distintos en función de cómo orientan su negocio. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental entender que lo que hay dentro del funnel de la microoferta es más de una propuesta para poder de alguna forma compensar el déficit de ingresos que tenemos en cada momento. Porque estamos ofreciendo un precio súper atractivo para generar una venta casi compulsiva. Pero intentamos compensar porque uno de los parámetros fundamentales de este funnel es la tasa de liquidación. No sé si me vas a plantear este tema más adelante o si hago un inciso para explicar lo que es esto ahora. Sí, cuéntanoslo para que la gente entienda un poco cómo funciona. Ok, la tasa de liquidación no es nada más que una reinterpretación de lo que es el ROAS. Y es los ingresos generados divididos por lo que inviertes. Y intentamos con este funnel tratar de equilibrar lo que es ingresos versus gastos. De esta forma, todos los clientes que consigues cada día son clientes que has captado a coste cero. Porque lo que inviertes en publicidad se ve compensado por los ingresos front-end que se van generando. Entonces, este punto de equilibrio es un punto muy dulce en el que a muchos nos gustaría estar. Obviamente, al principio, cuando lanzas tu funnel microoferta, no vas a tener listos los berms, el upsell, el downsell, etcétera, etcétera. Con lo cual, vas a estar por debajo. Vas a generar menos ingresos que lo que te gastas. Pero si recuperas ya un 50%, cosa que estamos viendo en muchos casos con nuestros clientes, si recuperas un 50% de lo que inviertes cada día, significa que al día siguiente tan solo vas a pagar la mitad de lo que necesitas. Porque la otra mitad viene directamente de las ventas de las últimas 24 horas. Y esto te permite, aunque tengas un presupuesto muy, muy bajo de publicidad, invertir más y conseguir más y mejores resultados. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Fran, ¿y entonces por qué hay que crear una microoferta? ¿Qué beneficios tiene para un negocio experto crear esta microoferta? ¿Cuáles son los beneficios de plantear esta estrategia en tu negocio? Hay muchos. Primero, tal como lo enseñamos en el training, pues vamos a poner el foco en captar clientes en cuestión de nada de tiempo. Porque se trata de diseñar un prototipo y luego de activar a la gente para que hagan un lanzamiento orgánico. Y lo que llamo yo el lanzamiento orgánico, para dos personas van a ser completamente distintos, pero se trata de activar lo que tienes a mano. Bueno, si no tienes nada, pues vas a activar los contactos cálidos que tienes en tu red de contacto. O, por ejemplo, si vas a yoga y has preparado una oferta para tus compañeras de clases de yoga, pues vas a activar a estas personas. Activamos lo que tenemos a nuestro alcance, ¿ok? Y otros más avanzados ya tienen lista de correo, listas de clientes, ya tienen perfiles en redes sociales y comparten contenidos. Y obviamente estas personas van a tener una capacidad de hacer un lanzamiento orgánico mucho más poderoso. Pero la idea para todos es conseguir clientes en cuestión de días. Luego, cuando se activa la publicidad, pues te garantizo literalmente centenares de clientes al mes. Obviamente va a depender del presupuesto que pones en la public, pero es relativamente fácil vender cursos atractivos a precios gonga, ¿ok? Los anuncios van a ser sencillos porque realmente no hay que luchar tanto con las objeciones y las fricciones en el momento de la compra. Porque cuando ofreces un curso por el precio de dos o tres cafés, obviamente la gente rebaja un poco lo que es la guardia. Y acepta asumir un riesgo que ellos asumen más razonable de alguna forma. Cuando la gente entra en el training y ve un poco todo lo que se cuece. Imagínate ahora, si ves un anuncio de nuestra microoferta, vas a entrar en una comunidad donde hay 300 personas apuntadas. Y yo diría que más de 100 están activas todos los días. Aquí hay un montón de conversaciones, hay un montón de gente que hace cosas y esto obviamente genera un factor grupo de apoyo. La gente se inspira al ver otras personas hacer cosas y se animan, se contagian por esta energía. Con lo cual, pues, esta comunidad es clave en el método y genera un montón de testimonios que vamos a poder reutilizar en los mensajes de ventas. Entonces, trabajamos con un sistema que genera ventas en autopiloto. Yo, literalmente, ayer por la noche me he ido a dormir y me he levantado con seis ventas. Pues, estaba durmiendo. ¿Ok? Y eso está bien porque muchas acciones digitales de conversión presuponen que tú inviertes tiempo y energía en hacerlo. Con lo cual, desarrollar un sistema que permite vender en autopiloto es algo refrescante. ¿De acuerdo? Hemos hablado de la tasa de liquidación, que es recuperar parte de la inversión que haces para ser capaz de invertir más. Pero el aspecto clave que hay que validar en todos los funnels de microoferta es la capacidad a escalar estos clientes micro a clientes premiums. Entonces, en el papel, el funnel de la microoferta mejora nuestro proceso de venta. ¿Por qué? Primero, porque vamos a ofrecer llamadas a personas que ya nos han comprado un producto. Estas personas, por poco que hayan participado en la comunidad, han visto que el método funciona. Han visto que ellos son capaces de operar este método. Y esto tomba lo que son dos de las principales objeciones que tiene la gente en un proceso de compra. Que es, el método funciona y luego va a funcionar en mi caso. Voy a ser capaz. ¿Ok? Cuando aporta respuestas a estos dos puntos, de forma natural, la gente va a estar mucho más abierta a escuchar propuestas más arriesgadas desde su perspectiva a nivel de la inversión económica. Pero van a tomar su decisión desde la perspectiva de resultados anticipados que has sabido generar con tu microoferta. Con lo cual, esto cambia la dinámica del proceso de venta. O sea, literalmente, el hecho de ofrecer llamadas a compradores erradica el no-show. Las personas van a estar tan entusiasmadas de hablar contigo, el creador de esta microoferta, que van a aparecer sí o sí en llamada. Vienen ya vendidas, lo hemos visto, lo cual reduce los tiempos de toma de decisión en la compra de tu servicio premium. Con lo cual, es, digamos, una mejora sustancial de lo que es tu proceso de venta porque seguramente vas a necesitar menos ventas porque vas a leads mucho más cualificados, mucho más preparados a escuchar lo que es la propuesta de tu servicio premium. Pues esto es lo que son los grandes beneficios que permite activar este funnel de la microoferta. Y diría, si estás a la cabeza de un negocio experto en estos momentos, dudo que tengas algo más importante e inteligente que hacer que implementar el funnel de la microoferta como nosotros lo contamos en nuestro training microoferta macro beneficios. Fran, yo tengo una pregunta. Pensando en crear una microoferta, ¿tienes que tener claro ya cuál es tu oferta premium? Tienes que tener claro lo que es el proceso de transformación en el que quieres ubicarte como experto. Primero, por congruencia, porque nadie es bueno en todo. Entonces, tienes que elegir, digamos, el colectivo que vas a ayudar y el problema que vas a resolver. A partir de ahí, lo que estamos haciendo una vez que, de forma natural, todos podemos crear un acompañamiento tipo coaching de 8 o 12 semanas y venderlo a 1,000 o a 3,000 euros en función de quién es el target. Es un sistema en el que semana a semana vamos acompañando a la gente, vamos haciendo cosas y resolvemos sus dudas. Todos tenemos la capacidad de crear una oferta premium que es una oferta de coaching. Algunos vamos a preferir crear servicios, llave en mano que entregamos a nuestros clientes, servicios tipo agencia, los que prestamos también en la agencia, en la transformateca, o servicios mucho más productizados. Puedes tener ya un curso online que vendes a precio premium, 1,000 o 2,000 euros. En este caso, pues, esto sería, digamos, la oferta premium natural y lo único que hacemos es preguntarnos, ok, ¿cuál sería, de forma estratégica, la mejor micro oferta posible para vender mejor esta solución? Entonces, tenemos que alinear completamente lo que es el diseño de la micro oferta con lo que es la prestación de la solución premium que queremos realmente entregar al mercado. Porque los clientes micro no es una finalidad. Básicamente son personas que nos demuestran ser activas y haber progresado y haber conseguido algo de resultados. Lo cual está guay porque trabajamos con personas que tienen ganas de hacer más. Claro. Pero la finalidad es realmente acompañar a la gente en el proceso que has diseñado y seguramente ahí afrontar desafíos más grandes donde la gente va a necesitar más apoyo tuyo para conseguir resultados. Eso es la finalidad. ¿Y cómo se está haciendo, Fran, concretamente en el training que estás tú ofreciendo, que es micro oferta macro resultados, que en el episodio anterior habíamos dicho que íbamos a decirle a la gente cuál era el dominio para apuntarse y es vendermientrasduermes.com. En ese dominio puedes acceder a la micro oferta que, bueno, que está preparada a Transformateca. Vendermientrasduermes.com. Qué buen nombre, ¿verdad? Pues claro, lo has dicho antes, ¿no? Yo estaba durmiendo y he tenido… Y cuéntanos un poco los de tres hijos. Vale. Pues hemos diseñado un curso que es literalmente un aperitivo para nosotros. Queremos que la gente experimenta sus primeras victorias con su propio en el micro oferta. Y el training es un aperitivo. Hay siete clases. Las clases nos superan más de 15 minutos. Cada clase viene con una hoja de trabajo. Es decir, es un training súper práctico. Todo aquel que entra aquí para mirar un documentario de Netflix que no entre porque lo que hacemos es literalmente poner a la gente a trabajar. Entonces, pues, las clases son super claras, cristalinas, con un plan de acción en cada clase. Y la gente básicamente está ejecutando el método paso a paso. Y aparte de esto tenemos la comunidad de apoyo en el que queremos que la gente comparta sus avances, comparta sus victorias para justamente retroalimentar el grupo. Y todas las victorias y las ventas que sacamos de cualquier participante es algo que se contagia al resto del grupo y que nos permite a todos superarnos y dar más de nosotros cada día que pasa. Y, pues, así funciona, básicamente. También junto con el curso vienen siete bonus super atractivos. Los bonus que hemos diseñado son aceleradores, con lo cual van a tener acceso al funnel, en ClickFunnel, autoinstalables en un solo click. Tú sabes mejor que nadie que también van a acceder a plantillas de copywriting que has preparado tú para poder acelerar la creación de estas páginas y de ciertos correos que pueden existir. Hemos dado ejemplos de anuncios, es decir, es completamente el llave en mano. Les damos todo lo que necesitan para implementar rápido. Al principio mi recomendación es que implementes sin pensarlo mucho, con lo cual va a ser un poco copiar un modelo demasiado académico. Es probable que muchas personas no terminan de sentirse bien con esto, pero es mejor copiar y lanzar rápido y luego hacer tuyo estas cosas, porque obviamente la microoferta es un producto vivo, es un producto que vas ajustando en función del feedback que te da la gente. A lo mejor te equivocas en el diseño de tu microoferta, todos vamos a tener que reajustar lo que damos en la microoferta, nosotros también lo hemos hecho porque hemos visto que faltaban cosas, todos vamos a tener que ajustar, pero algunos se van a dar cuenta que han lanzado una microoferta que no genera interés. Entonces tenemos que volver atrás y el punto de partida de una buena microoferta es algo que la gente ya desea. Si no diseñamos algo que la gente ya desea, básicamente nunca vamos a poder tener una buena dinámica de venta porque la gente a lo mejor no es consciente de tener este problema. En cambio, si clavas tu microoferta en un problema que ellos tienen y que ellos no saben resolver solos, aunque sea un problema pequeño, ahí sí vas a encontrar un buen mercado. Entonces, pues así es el training, básicamente lo único que hacemos es cuando entra la gente, yo insisto en que la gente se presentan y pongan una foto en su perfil, porque tan solo vamos a mantener en la comunidad la gente que está trabajando con este tema. Yo no quiero ayudar a la gente que esté ociosa sin hacer nada, solamente vamos a mantener en la comunidad que tenemos a la gente que está actuando. Entonces, por eso quiero ver la cara de la gente y quiero de alguna forma tener una conversación no tan buena como la que tenemos tú y yo, porque no puedo hablar con 300 alumnos, solo hablaría todo el día y luego no podría trabajar. Pero sí que los intercambios que tenemos en el foro sean lo más humanos posibles y no hay más secretos que ponerse en marcha, ejecutar lo que hemos diseñado y mejorar la ejecución para conseguir volver resultados. En muchos casos la gente está lista, está lista para acompañar y está lista para vender. Lo que pasa es que tienen bloqueos, tienen miedos y ahí sentiendo la fuerza actora de todo este grupo, pues ahí vas aprovechándote de la fuerza, de la ola de acciones que generamos para surfear mejores horas. Es un poco lo que hacemos, así que todos los que creen que una microoferta pueden tener sentido en su estrategia de venta de conocimientos, pues entrar. La microoferta funciona también en negocios B2B, tenemos a clientes que son vendedores de productos de telecom. Y si logramos encajar lo que es este concepto de microoferta para identificar los clientes más propensos a un cambio de operador telecom, porque todas las pymes ya tienen un operador de telecom en estos momentos, con lo cual, pues también puedes utilizar esta oferta para procesos offline de toda la vida. Tiene sentido, ¿ok? Así que, si quieres un plan de acción claro, clases cortas, ejecutivas, enfocadas a la acción, la implementación de un sistema y poder tener tus respuestas respondidas en un foro, ya sabes, por tres o cuatro euros puedes entrar en el... Esto te iba a decir, ¿por cuánto? ¿Por tres euros? Bueno, esto forma parte de las cosas que vamos a tocar y vamos a hacer experimentos y vamos a cambiar los precios, ¿ok? Y no tardes demasiado, porque los precios van a subir, claramente. Hombre, teniendo en cuenta toda la buena acogida que ha tenido, no me extraña. ¿Bien? Sí, pues interesante, Fran, lo que propones y que vaya súper bien. Y en el próximo episodio nos vamos a poner algo más trascendentales y vamos a hablar de esos valores que definen a un negocio con propósito, que yo a ti sé que esto del coaching, los valores y elevar el pensamiento te gusta mucho. Sí, yo estoy así, e intelectual. Intelectual, total. Así que te voy a sacar un poco de la parte más estratégica y te voy a llevar un poco a la parte más espiritual, que me gusta mucho de ti. Así que pues nada, nos vemos en el próximo, nos escuchamos y nos vemos. Sí, chao, chao. Chao.